Osil Peluca, Osil Asil, Osil Peluca, Osil Sevilla, Osil Sevilla, Viva Real Madrid, Viva Real Barça, Huelga la Japonesa, Todo Seleccionado, Balón de Ojo, Robarle la Táctica Guardiola, ¿Qué ha dicho? Robarle la Táctica Guardiola, Osil, Soy el Padrino, Bueno, ¿Qué quieres que te dé a cambio de la comida? Sara Calmonero, Besame Frenillo, Caranca, Caranca, Hagamo un rondo, Guten Morgen, Caranca, Oh, ya, 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 Vettel, 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 Todos menos Alonso, Vettel, Cállate, Vettel, Viva Real Madrid, Abuela de Iniesta, No, no, ahora vas de Neymar, Abuela de Neymar, Hoy empezamos con un rondo, Osil Riondo, Osil Presidente,